Nuestro amor está aferrado a la distancia Pero se empeña en crecer como porfía Y así vivimos tú y yo esperando el día En que podamos juntos reencontrar el alma Y he aprendido poco a poco a resignarme A esta manera de tenerte y no tenerte Es que prefiero soportar e ilusionarme Que pasar por el más rato de perderte Si estoy en el río de Janeiro en los carnavales Le estoy cantando un bolero a los estivales Si la nieve de Rusia quema mi canta Le estoy paseando en camello por el Sahara Pero que le voy a hacer si el destino lo ha querido A tu corazón mi corazón va prendido A tu corazón mi corazón va prendido Oye que gente más cerca mientras más lejos más cerca Y es que el manantial de mi amor por ti negrita Aunque pase el tiempo no se seca Oye que gente más cerca mientras más lejos más cerca Es que si dicen que lo bueno llega una vez te digo Que esta es la mía y no la perderé Oye que gente más cerca mientras más lejos más cerca Y canta conmigo el coro que dice ahora Mayer Let's Love Es que si estás por estar a mes en lo de Alí, babá Lo que pasa es que más cerca es más suave, babá Si tú te vas de rumba se acaba mi tranquilidad Lo que pasa es que más cerca es más suave, babá Lo que pasa es que más cerca es más suave, babá Lo que pasa es que la distancia es el olvido y no es verdad Lo que pasa es que más cerca es más suave, babá Y si tú estás cerquita es más suave la coquillita Lo que pasa es que más cerca es más suave, babá Pacúrame que nada nos separará Lo que pasa es que más cerca es más suave, babá Acaray llegó el viejo espijón ¡Volando! ¡Sopla! 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 ¡Suscríbete!